Continuamos, que a poquito de backpens, como me gustan los backpens. Vamos a por el último vídeo de Jesús, a por el drop back. Aquí, por ejemplo, que las piernas estén un poquito más abiertas, no pasa nada. Está bien. En el drop back yo también lo hago. Preferiblemente que no sea en exceso, aquí ya lo está abriendo un poquito en exceso, pero un poquito no pasa. La verdad es que tiene una espalda baja muy buena. Apertura de esterilla bien, más no. Jesús, ponte una banda de glúteos, si sientes que se te descontrolan esas piernas, ponte una banda de glúteos, intenta no abrirlas en exceso. Y fíjate, hay que seguir trabajando tanto los flexores como la fuerza de flexorcitos. Está muy bien, esa espalda alta está muy bien, está súper bien, súper bien, súper bien. Lo que yo te animaría es, a la hora ahí, a la hora de empezar a ir hacia abajo, trata de siempre hacer esta sensación de, primero van las manos, luego la cabeza y luego el resto de brazo, del cuerpo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos propiciar a que vayan antes también las manos? Activando los dedos. A mí me ayuda mucho, yo al principio tenía los dedos como así, luego empecé así, y ahora estoy como así, súper activos. Activa los dedos, ¿vale? Las manos están vivas. Van, 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 van. Y luego le sigue el resto del cuerpo. Activa los dedos cuando hagamos ese drop back. ¿Vale? Están un pelín abiertos los brazos, pero bueno, no pasa nada. La primera parte está muy bien, está muchísimo mejor que hace un tiempo cuando me mandaste los primeros vídeos. Así que, enhorabuena, que también hay que decirlo. Está muy bien. Se ha mejorado un montón la bajada de espalda alta. Espero que las sensaciones sean buenas. Vale, hay que seguir trabajando la espalda alta, sin duda. Entonces, ojito a la pierna derecha. Vuelve a ser la pierna derecha la que se nos abre aquí. Fíjate en el pie. Es el primero que se abierte un poquito más, ¿vale? Yo seguiría trabajando, sobre todo, apertura de hombros. Y otro foco importante en el que me pondría serían en flexores, en fuerza y elasticidad de flexores. ¿A qué me refiero a fuerza? No tanto a las elevaciones, sino a las zancadas activas. Es decir, zancadas elevando la rodilla de atrás, zancada doblando la rodilla de atrás, cositas así, ¿vale? Ese tipo. Por lo demás, no te puedo decir mucho más. O sea, puedo decir cosas, pero paso a paso, ¿vale? Entonces, ya trabajas, has enfocado muy bien el trabajo en bajar desde espalda alta, que antes no lo hacías. Ahora ya lo haces y para que aún las sensaciones sean mejores, vamos a seguir trabajando la apertura de hombros, vamos a activar más las manos y trabajamos más los flexores. O sigue como lo estás haciendo, no es falta que le metas más caña. Pero sigue enfocándote en los flexores y en no abrir en exceso esas piernecitas cuando estés en el puente y sobre todo en el drop back y sobre todo en la pierna derecha, ¿vale? Muy buen trabajo. Hay que decirlo también. Cuando la persona se lo merece, se lo merece. Muy buen trabajo, campeón. Ada Francis me dice, en mi caso, el menos flexible es el derecho. En puente no pasa nada, pero en zancada el cuerpo se me tuerce hacia ese lado que es menos flexible. 100%. Es súper, súper, súper probable. Algo que también voy a empezar a compartiros, tanto a las alumnas como intentaré hacer más rutinas, con este tipo de ejercicios. He estado trabajando ahora últimamente, porque yo lo necesitaba, en algunos ejercicios relacionados con las zancadas, pero más activas, para ayudar a esos flexores un poquito menos flexibles, pero que a veces el menos flexible es más fuerte y el más flexible es menos fuerte. En este caso, por ejemplo, es lo que me pasa a mí. Entonces, no os preocupéis que yo todas estas cositas, ¿no? Estos puntitos, si os identificáis con estas mejoras, yo no voy a decir esto sin luego intentar daros ejercicios, correcciones, rutinas, etc. ¿Vale? Así que ya os digo que todas las personas que estáis viendo estas cosas y que os habéis empezado a grabar, que os habéis empezado a hacer cosas, ya estáis trabajando espalda, muchísimo mejor que me atrevería a decir el 80% de la gente que trabaja espalda, que lo que hace es directamente hacerse una cobra y un puente. ¡Fantástico! ¡Vamos a por la última! Vamos a por la última foto, ¿vale? Esta foto es diferente porque es de síncro. Tenemos por aquí una foto muy bonita, que es básicamente unas piernas a 90 grados en el agua. El cuerpo está extendido, totalmente recto, y una pierna hacia arriba. ¿Qué me comenta la alumna? ¿Qué se le flexiona a la rodilla? Que la rodilla se le queda así. En vez de estar extendida, se le queda así. ¿Qué pasa? Tiene que trabajar en la rodilla, etc. Nuestro principal extensor de rodillas y el músculo que se encarga que yo extienda mi rodilla, ¿cuál es? El cuádriceps y los flexores, pero especialmente el cuádriceps, ¿vale? Que forma parte de los flexores. Entonces, ¿qué tendríamos que trabajar? No es interesante aquí trabajar la fuerza de cuádriceps sin más, sino que tendríamos que trabajar mucho esta posición tanto tumbadas como sentadas como de pie, ¿vale? Entonces, la mejor manera va a ser que os haga una pequeña muestra. No es un ejercicio muy complejo, ni lo voy a hacer profundo, porque no me quiero hacer daño. Simplemente os voy a enseñar cómo trabajaría esto. ¿Qué te recomiendo a mi alumna? Te recomiendo que añades esta progresión bastante. A tus entrenos de flexi, lo añadas sobre todo al calentamiento, porque aquí no es falta de necesidades que tibiales, porque no te falta. Tú tienes el split, pero esta posición te cuesta porque es activa. Lo que falta quizás es que el cuádriceps sepa cómo activarse para que puedas extender la rodilla en esa posición. Entonces, vamos a ir en tres niveles. En el suelo es más sencillo, sentada es más complejo y de pieza aún más complejo. Vamos. En el suelo. Simplemente, ¿vale? No nos interesa, si te fijas, la posición es con la pierna a 90 grados, ¿vale? Por lo que no nos interesa trabajar en un rango de movimiento donde la pierna esté súper arriba. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que vais a hacer? Vamos a trabajar con las dos piernas estiradas. No vamos a trabajar con la pierna flexionada, porque la posición es con las dos estiradas. Entonces, lo que yo haría sería, sobre todo, con el ombligo activo, trabajar primero sin resistencia y luego con resistencia y todo el rato con los pies en punta, ¿vale? Lo que haría sería colocar las manos que hacen resistencia y la rodilla empuja hacia mí, ¿vale? Y manteniendo este empuje de la rodilla hacia mí y las manos, extiendo y flexiono. No sé si os fijáis, pero lo estoy haciendo con la pierna menos buena y no me duele nada. Está maravilloso. La empuja la rodilla y las manos frenan, ¿vale? Aquí vais a notar cómo trabaja mucho el cuadriceps, pero también el isquiotibial, porque es un ejercicio de flexiactiva. Lo que haría sería hacer, por ejemplo, entre 10 y 15 repeticiones con una pierna y con la otra. Vamos a hacer solamente una serie de cada, ¿vale? Así está, perfecto. Si quieres más intensidad, ponte pesas tobilleras. Fabuloso. Luego, ¿qué vamos a hacer aquí? También, ¿vale? Con las dos piernas estiradas, en este caso no va a haber resistencia de las manos, sino que lo vamos a hacer a ombligo activo. Va a ser un poquito más de abdomen, porque el pie está elevado el cuerpo. Lo mismo, con pesas o sin pesas, extiendo y doblo. Y extiendo y doblo. Entre 10 y 15 con una pierna y con la otra. Y el último va a ser de pie, ¿vale? El que más me gusta de estos es tumbada con la resistencia de las manos, este con las pesas tobilleras muy bien. Y el de de pie, podemos hacerlo con o bien pesas tobilleras o bien una banda de resistencia en los tobillos. Y la dinámica es la misma, ¿vale? La dinámica es la misma. No nos interesa en exceso desarrollar al máximo la flexi, sino que lo que nos interesa es tratar de mantener bien esa línea de 90 grados con las dos piernas estiradas. Colocaríamos aquí. Y preferiblemente una mano que empuje la rodilla, la rodilla empuja hacia arriba. Extiendo y doblo. Y extiendo y doblo. Carga un montón el cuadrides, ¿vale? Aviso. ¿Qué haríamos? O te comento. ¿Cómo lo pasaríamos a organizar para añadirlo a una ruta de entrenamiento? Te aconsejo. El primero que te he enseñado con la resistencia de las manos, haz de 10 a 15 repeticiones una pierna en la otra. Luego, con los antebrazos, ponte las pesas tobilleras y de nuevo de 10 a 15 con una pierna y con la otra. Sube arriba, ponte de pie o con banda de resistencia a los tobillos. O con pesas, solamente de 8 a 10 repeticiones una pierna en la otra. Y luego, márcate algunos ejercicios de flex y discotibiales, ¿vale? Sea con el pie elevado o una silla, tú tumbada, cogiéndote el pie hacia ti, los splits, lo que sea, y haz zancadas para relajar flexiones, ¿vale? Pero eso sería un combo muy útil para este tipo de posición. Espero que haya quedado bastante claro. A mí me gustan. Estos ejercicios te van a ayudar bastante con eso. Ah, sí. Gabi nos había comentado lo de para el cuello adelantado. Gabi, vete a mi canal de YouTube. Hay una rutina, una rutina que es para, que trata de cómo mejorar la chepa, ¿vale? Síndrome cruzado superior. Ahí también hablamos de el cuello adelantado. Ya, a mi canal de YouTube, en esa rutina. Si tú pones, Gabi, ¿cómo quitar chepa? Aparezco yo. Esa rutina, aparece esa rutina, ¿vale? Quiero que te centres en esa rutina. Te va a ayudar para eso. ¡Gracias!